Hay gente en el mundo de este aire, ¿eh? ¡Puedo, rojo! ¡No te vas, hijo! ¡Te le parecen a la gente! ¡No te ha hecho todo el resto! ¡Ánimo! ¡Voy a la venta, abajo! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México, señores! ¡Y esa hora, que corrientes! ¡Ahorita tarde! ¡Vamos a levantar! ¡Motras, señoras y señores! ¡Voy a la venta, señores! ¡Voy a la venta, señores! ¡Voy a la venta, aquí está en el mundo! ¡Voy a la venta, arriba! 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 ¡Agarra ese pico! ¡Agarra ese pico! ¡Colviendo a los que no estés a la caja! ¡Virgencita de los tamales! ¡Virgencita de los tamales! ¡Ya está! ¡Asegúrenos! 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 ¡Se le apareció el diablo a Satanás! ¡Viva nada! ¡Qué es lo que tenemos! ¡Vamos! ¡Manda! ¡Oiga! ¡La raza de Cuyacán se taló! ¡El saludo a todos! ¡Echale! ¡A vos!